En Bariloche se llevará a cabo un encuentro de tecnología. Será mañana y el día viernes, donde se llevará adelante el primer encuentro de redes de gobierno en la ciudad de San Carlos de Bariloche. Participarán autoridades municipales, provinciales y también representantes nacionales. Es un evento bastante interesante que se organiza por primera vez en la provincia de Río Negro y específicamente en Bariloche. Es justamente eso, se llama Redes de Gobierno y Ciudades Inteligentes. De lo que se trata son dos jornadas muy intensas de debate entre funcionarios de los distintos estamentos nacionales, provinciales y municipales y de todas las regiones del país con lo que es la industria y la tecnología aplicada a los servicios que brinda el gobierno o los gobiernos. Hoy en día la tecnología nos abarca a nosotros como ciudadanos en todo el momento. Bueno, los gobiernos tienen que ayornarse a esas tecnologías e implementarlas, aplicarlas. Para dar ejemplos, qué sé yo, se habla a veces de la firma digital o ahora lo que se ha implementado el código y la reforma procesal penal en la provincia de Río Negro o cómo impacta la llegada de fibra óptica a tales localidades y a su vez eso los estados y las decisiones políticas, cómo hacen que lleguen a los vecinos. Bueno, esas son un poco todas las temáticas, las problemáticas de lo que se va a debatir. Y además, bueno, está el aporte de las empresas y las industrias que en muchos casos son proveedores del Estado que hacen sus exposiciones sobre lo último que hay en materia de tecnología, qué productos. Y bueno, la idea es por eso, es intercambiar experiencias entre las distintas regiones del país. Va a haber funcionarios tanto de Tierra del Fuego como de Salta, como de Corrientes, como de Córdoba, como de Provincia de Buenos Aires. Y nosotros, como siempre en Río Negro, mostraremos también nuestros buenos ejemplos que los tenemos.